En este vídeo vamos a ver la relación que hay entre las fracciones y los números decimales. Para ello, vamos a empezar volviendo a lo que ya hemos visto, que ya sabéis. Tenemos las unidades. Aquí yo tengo representadas las unidades de dos maneras distintas. Por un lado tengo el euro, todos conocemos las monedas de euro, y por otro lado he representado una unidad con un cuadrado. Esta unidad puede ser cualquier cosa que yo pueda luego dividir en partes más pequeñas. Ya sabemos, porque hemos visto en vídeos anteriores, que cuando yo tengo un euro, ese euro lo puedo cambiar por diez monedas más pequeñas. De tal manera que si yo cambio el euro por diez monedas más pequeñas, me van a dar diez monedas de diez céntimos. Yo lo que he hecho aquí con mi unidad, que tenía representada en forma de cuadrado, es dividirlo en diez partes iguales. Estas diez partes iguales en que yo divido mi unidad o estas diez monedas de diez céntimos, que yo tengo al cambiar la moneda de euro, es lo que llamamos décimas. La décima es cuando yo tengo una unidad, un elemento, y lo divido en diez partes más pequeñas. Estas décimas yo aún las puedo dividir en partes más pequeñas. Cuando tengo décimas y las divido cada décima en diez partes más pequeñas, cuando yo obtengo de cada décima diez partes más pequeñas, lo que obtengo realmente son cien... Lo que he hecho es dividir mi unidad en cien partes más pequeñas, porque como cada décima la divido en diez partes más pequeñas, pues diez por diez tengo cien en total, y esto serían las centésimas. De igual manera que yo puedo cambiar cada moneda de diez céntimos por diez monedas de un euro, y lo que me daría serían cien monedas de un céntimo, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos son las unidades, las décimas y las centésimas. Esto ya lo hemos visto en vídeos anteriores, tampoco lo voy a explicar mucho más. Ahora lo que vamos a ver es la relación que hay entre esto y las fracciones. Vamos a ver con esto la relación que hay entre las fracciones y los números decimales. Bueno, yo tenía aquí mi unidad y la dio en diez partes más pequeñas. ¿Cómo lo represento esto con forma de fracción? Pues ya dijimos que la fracción lo que me hace es indicar el denominador, las partes en las que he dividido yo una unidad, en este caso lo divido en diez partes, ¿vale? Si yo cojo una de estas partes, es decir, si yo cojo una de estas monedas, lo que tengo sería una décima, ¿vale? Igual que si yo cojo, ¿vale? Y tomo o coloreo en este caso una de las diez partes en las que había dividido mi unidad. Esto sería una décima, ¿vale? ¿Cómo escribimos una décima en forma de número decimal? Pues en forma de número decimal, una décima ya sabemos que es 0,1. Bueno, aquí vemos la primera relación. Una décima es 0,1. Hemos relacionado una fracción, lo que llamamos fracciones decimales, con un número decimal. Vamos ahora a ver cómo represento en forma de fracción las centésimas y cómo lo escribimos con números decimales, ¿vale? Pues igual, siempre recordad que siempre os digo que hay que pensar en lo que significa la fracción, ¿vale? Entonces, si yo me fijo lo que significa la fracción, en este caso, como tengo, he dividido mi euro o mi unidad, dependiendo a lo que me refiera, en cien partes iguales, en cien partes pequeñas iguales, el denominador será cien, ¿de acuerdo? Si yo cojo una de estas monedas, o coloreo una de estas cuadraditos, ¿vale? Lo que tengo es una centésima, porque de cien cojo una, una centésima. ¿Y cómo escribo esto en forma de número decimal? Cero coma cero uno. Esto es una centésima. De la misma manera, introducimos otro orden decimal, puedo hacer con milésimas. Si yo pudiera, no lo vamos a hacer porque ya sería muy pequeño y no lo podemos, y no lo puedo hacer, pero si yo divido cada centésima en diez partes más pequeñas, lo que obtendríamos serían diez de aquí, diez de aquí, es decir, de cada centésima obtengo diez, que serían en total diez por diez, aquí serían cien, cien milésimas, y otras cien, otras cien, otras cien, así en total tendría mil milésimas, ¿vale? Mil milésimas. O sea, una unidad lo que tiene son mil milésimas. Entonces, igual que hemos representado antes en forma de fracción, las décimas serían las centésimas, una milésima sería uno partido de mil. Una milésima. ¿Y cómo escribo esto en forma de número decimal? Pues 0,001. ¿Vale? Aquí ya tengo las tres fracciones decimales y cómo se escriben con número decimal. Hemos dicho la primera, las décimas, uno partido de diez, que es 0,1, estos serían las décimas, las centésimas, uno partido de cien, ¿vale? Que es 0,01, el número decimal, y las milésimas, uno partido de mil, cada milésima, ¿vale? Uno partido de mil y que se escribe 0,001. ¿Vale? Pues con este vídeo vemos, o hemos visto, en la relación entre fracciones y número decimales. ¡Gracias!